¿Ustedes creen que yo no recibo ataques? Había momentos donde yo traté de suicidarme y un día fui a mi habitación con el pensamiento de quitarme la vida y aquel día llegó el que lleva el manto y escuché esa voz en mis oídos que decía ¡No! En el momento de yo hacerlo, yo empecé a sentir la presencia de mi padre y yo empecé a sentir algo que no me dejaba hacer tal cosa. No importa cómo tú te sientas, no importa cuánta duda llegue en ti, no importa todo lo que el enemigo quiera hacer en tu vida, mira, levántate ya y en son de guerra y di ¡Yo adoro al Dios que me llamó! ¡Yo adoro al Dios que digo ¿Quién yo soy? ¡Yo soy lo que mi Dios dijo que soy! ¿Y sabes qué hizo Dios? Me empezó a fortalecer, ¿por qué? Porque yo estaba en intimidad todos los días aún no creyendo, llamándole Dios de Israel, mira, rescátame y llegó un momento donde yo dije ¡Ya! ¡No puedo más! Hay algo que me está impidiendo adorarte como yo quiero adorarte en libertad, pero aún así Dios me enseñó algo, que mientras yo esté en intimidad y siga con un corazón totalmente limpio como Él quiere Él estará frente de mí estará a la espalda de mí estará al lado de mí y nada ni nadie puede tocarme ¡Nada ni nadie puede tocarme! ¡En! ¡No puedo más! ¡Nada ni nadie puede tocarme! Gracias.